Por fin tenemos X de Fian disponible en todas las plataformas. En mi opinión tiene cosas que mejorar, que Oyala según pasen las semanas vayan actualizando. Lo mejor de todo es que no tiene búsqueda de partidas por habilidad, eso hace que tus partidas sean divertidas. Solo tendremos partidas con búsqueda por habilidad en el modo Rain, que ahora está como una prueba. Disfruten de esta win y ya solo nos queda rezar de que no se llene de tramposos como en Warzone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.